Lloré Lloré cuando tú me dejaste Sufrí cuando con otro amor te vi Pero nunca perdí la esperanza Que algún día alguien te lo hiciera a ti No quiero saber de tu vida Ni que vengas a pedirme perdón Reconoces lo tanto que te amaba Pero ahora ese amor ya terminó Te engañaron, te mintieron corazón Y tú lloras y tú sufres por mi amor Te burlaste de mi amor que fue sincero Ahora sufres tú también una traición Lloré cuando tú me dejaste Sufrí cuando con otro amor te vi Pero nunca perdí la esperanza Que algún día alguien te lo hiciera a ti No quiero saber de tu vida Ni que vengas a pedirme perdón Reconoces lo tanto que te amaba Pero ahora ese amor ya terminó Te engañaron, te engañaron, te mintieron corazón Y tú lloras y tú sufres por mi amor Te burlaste de mi amor que fue sincero Ahora sufres tú también una traición Y tú lloras y tú sufres por mi amor